El EVEM, San Cristo de Lanús, Natalia de Lanús, bueno, un montón de carteles que después vamos a leer. Juegos nuevos, un personaje invitado hoy, que estuvimos con él, que conocimos la vida de él, o ella, no sé, que es fabuloso. Y ya, vamos a conocer hoy, un poquito más, a dos de los chicos que trabajan con nosotros, ¿sí? A Romina y a Gaspar. A Romina y a Gaspar. ¿Empezamos por la dama? Ella es Romina, y les cuento un secreto, es mi hija. Mirá qué pregunta tonta te voy a hacer. ¿Cómo te sentís trabajando con tu mamá? Bárbara. ¿Sí? Sí, estoy muy feliz. ¿Te da vergüenza? Me da vergüenza. Ay, está muy tímida Romina. Bueno, Romina, contá un poquito qué hacés durante el día, qué es lo que más te gusta. Bueno, durante el día voy al colegio, voy a la mañana y a la tarde. Lo que más me gusta es bailar, y bailás muy bien. Ya te vamos a ver en los temas, como bailan todos los chicos bien. ¿Amigo de todos? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Y Carolina no vino? No. Carolina, Carolina, hoy saben qué pasó? Que tenía que ir al colegio y no llegaba porque tenía un examen muy importante y tenía que estudiar. Y Agustina está un poquito enferma, pero ya van a estar en otros programas. ¿Seguimos con Gaspar? Gaspar. Gaspar.